Procuraduría archivó investigación contra el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, por la construcción del monumento al Bicentenario en el municipio de Arauca. Al parecer, no hubo las suficientes pruebas contra el mandatario. La Procuraduría Primera ante el Consejo de Estado en Bogotá decidió con base en la normatividad y jurisprudencia el archivo de la investigación que se llevaba a cabo sobre el proceso contractual del monumento al Bicentenario ubicado en la avenida Daboín, en el municipio de Arauca. Según la queja interpuesta por el ciudadano Ferney Vargas Lozano, se argumentaba posibles sobrecostos e irregularidades en la forma de contratación con la presunción de violación de la norma en el marco del Convenio 346 del 2016 entre la Gobernación del Departamento de Arauca y el Consejo Nacional de Artes y Oficios. Con base en los documentos anexados por el quejoso, la Procuraduría Primera ante el Consejo de Estado resolvió a favor de la Gobernación del Departamento de Arauca, ya que estos siguieron los establecidos con el artículo 355 para desarrollar el convenio de cooperación con el CONAF, Entidad de Carácter Cultural Sin Ánimo de Lucro, que no viola la Ley 1150, donde se especifica que estos convenios pueden realizarse de manera directa por parte de las partes interesadas y que estos sean idóneos. En este mismo sentido, dejó en claro que esta obra no tuvo sobrecostos y que, por tanto, la aseveración por parte del quejoso no tiene fundamento, ya que estos valores incluidos en el convenio estuvieron acorde a la realidad y dimensiones de la obra. Con este fallo por parte de la Procuraduría Primera ante el Consejo de Estado, se archiva el proceso del Monumento al Bicentenario y ratifica la buena actuación en manera contractual por parte del Gobernador de Arauca, Ricardo Alvarao Bestene.